Bueno, pues por mi parte, unas breves palabras, ante todo, en primer lugar, pues para agradeceros, para agradecer a GSK, para los arandinos y para los rurales, sigue siendo laxo, el que nos hayáis invitado a compartir con vosotros este acto muy familiar de celebración del 40 aniversario de esta magnífica planta de Aranda de Duero. Una planta que quiero señalar, en primer lugar, es, sin duda alguna, una digna muestra de una de las empresas farmacéuticas líderes en el mundo. Una de las principales empresas farmacéuticas del mundo, GSK, con todo lo que esto significa. Presente también en prácticamente todo el mundo, 150 países, y que precisamente tiene aquí, en Aranda, en esta planta, su centro de referencia para la fabricación de determinados medicamentos, por ejemplo, en el área de respiratorio, o también, como hemos visto, en distintas aplicaciones de comprimidos para el tratamiento de distintas enfermedades. Es una planta digna de un gran grupo mundial. En segundo lugar, es una planta, sin duda alguna, importante. Yo diría que entre las mejores de toda la trascendental industria farmacéutica y química existente en España. Con todo lo que esto significa, de intensidad en la innovación. Innovación en los procesos, innovación en los productos, y sobre todo, innovación en las personas. Retención y atracción de talento, cualificación. Y también, yo he tenido a lo largo de todos estos años la oportunidad de ver cómo se desarrollaban de soluciones imaginativas y costosas y muy innovadoras en temas tan importantes como la logística, como los temas ambientales, como los ciclos completos del agua, como el tratamiento de residuos, como las soluciones energéticas. Por lo tanto, una planta importante. Yo estaría diciendo que aquí se dan un conjunto de circunstancias que hacen de esta una de las plantas más importantes de la industria de Castilla y León y, por lo tanto, del conjunto de la industria española. Y, en tercer lugar, lo comentaba Cristina, y lo comentaba Cristina desde esta tribuna, estamos ante un caso también ejemplar de éxito, éxito rotundo, la historia de un éxito de una inversión extranjera en Castilla y León. Cuando asistimos en la actualidad a la crisis de algunos grupos que deslocalizan ciegamente con el daño que hacen a la economía y, sobre todo, al empleo que se pierde, hay que poner el énfasis en este acto de compromiso que significa que Glaxo se estableciera aquí hace 40 años, que Glaxo haya desarrollado durante estos 40 años una trayectoria de crecimiento en sus inversiones, en sus instalaciones y también, como a continuación diré, en el empleo, y que Glaxo hoy celebre 40 años con la vista puesta en los siguientes 40 años. Una relación, querida alcaldesa, de maridaje, de recíproco interés entre la compañía y el territorio en el que se instaló, que nos ha permitido, y yo soy quizá también por mi prolongada estancia en la presidencia de la Junta, pues vivir y comprobar esa evolución y ese crecimiento. Creo que esta es la cuarta o la quinta ocasión en que tengo la oportunidad y el privilegio de visitaros. Y me referiré exclusivamente a dos datos. El primero, también se ha citado aquí, es el del empleo. Es que hay que recordar que en el año 1978, Glaxo, por cierto, con esa visión que ya expresaba la cantidad de terreno que nos llamaba la atención, nació con 67 trabajadores y que 40 años después tiene 500 trabajadores más, 570, y también produce un efecto muy interesante en el empleo inducido, en todos aquellos que os trasladan, que traen, que llevan, que limpian, que prestan, en definitiva, servicios a la planta. Con un añadido, que estamos hablando de empleo industrial, que por su propia naturaleza es un empleo especialmente cualificado. Es un empleo en el que hay un porcentaje muy alto de titulaciones superiores, tanto en universidad como en formación profesional, donde hay unos porcentajes, y lo ha dicho en las políticas de igualdad de empleo femenino, que yo creo que hoy marcan más del 50%, claramente, también en esta planta. Empleo estable y, además, empleo apetecible, porque efectivamente a mí me habían dado ya ese dato reciente de la encuesta de actualidad económica que marca que vosotros sois la segunda empresa más apetecible desde el punto de vista del destino de trabajo. Esto en cuanto al empleo. Y por lo que se refiere a la producción, pues no nos engañemos. Glaxo nace en el año 1978, bueno, pues con unas producciones modestas, destinadas básicamente a los mercados nacionales, pero pronto da el paso adelante definitivo en la internacionalización, en la exportación. Y hay un medicamento que vosotros fabricáis, muy popular en todo el mundo, Ventolin, y otro de los datos que a mí me facilitaban es que uno de cada dos de ese medicamento que se consume en el mundo se hace aquí, se fabrica aquí. Y, desde luego, esa vocación de exportación a todos los destinos, a todo el mundo, es común a todos los productos de Glaxo, de GSK, en Aranda de Duero. Desde la Junta de Castilla y León, ojo, no me quiero poner ningún mérito. La Junta nace en el 83 y Glaxo ya estaba aquí desde el 78, pero desde la Junta de Castilla y León hemos intentado corresponder, intentado acompañaros, no solo físicamente, con esa visita que hoy se produce, sino también a través de nuestras distintas líneas, a las inversiones, especialmente al esfuerzo muy intenso aquí de I+.D. Como hay que decir alguna cifra, bueno, pues me cuantifican ese acompañamiento a vuestras inversiones en 18 millones de euros a lo largo de todos estos años. Un compromiso de apoyo que no se acaba aquí, porque, como muy bien nuestro director ha puesto de manifiesto en el mes de agosto, la Junta de Castilla y León declaraba como de interés especial vuestro proyecto estratégico de I+.D., que va a suponer fundamentalmente la incorporación de algunos de los elementos básicos de la llamada industria 4.0 a vuestros procesos de facturación. Creo que ese proyecto de I+.D. estratégico va a suponer unas inversiones próximas a los dos millones y medio de euros, aun cuando son más importantes las inversiones recurrentes, que desde luego han determinado el crecimiento y el crecimiento magnífico de esta factoría, pero también eso va a contraer un respaldo económico de la Junta superior a los 600.000 euros para ese proyecto concreto. Y no podemos olvidar, hoy me acompaña la consejera de Economía, que apoya, que incentiva el crecimiento empresarial, pero también me acompaña el consejero de Sanidad. Somos un buen cliente de esta casa. He de decir que en vacunas y en otros productos, la Junta de Castilla y León, que es la gestora del sistema de salud público en Castilla y León, por ejemplo, en los últimos tres años, ha adquirido, ha comprado productos por un valor superior a los 71 millones de euros. Hay unos vínculos, por lo tanto, pero sobre todo hay un agradecimiento, que es el que yo quería expresar hoy con esta presencia, en este acto tan intenso y tan familiar. Inversión, crecimiento, innovación, internacionalización, retención de talento, carácter tractor para tantas actividades económicas en la zona, son motivos de agradecimiento. Son motivos para brindar por otros 40 años que estoy convencido que se van a producir. Y son motivos también de satisfacción para Aranda de Duero y para La Ribera. Aranda de Duero, que atesora tantos patrimonios. Aranda de Duero, que se enorgullece de ser la capital de una de las zonas vitivinícolas más importantes del mundo. La Ribera de Duero, ahora en vísperas de una nueva cosecha. Aranda de Duero, que sobre todo apuesta y ha apostado siempre por la industria. Y ve, con este aniversario, cómo se confirma, además, una de las bases de su industria. Estamos hablando, y no es casualidad, que en Aranda de Duero tengan ubicación y todas hayan nacido en los años 70 y todas tengan en este momento proyectos de claro futuro y hayan experimentado en estos 40 años un claro crecimiento. Tres marcas, tres referencias, que son, además, tres referencias claves en lo que constituye la base de la industria en Castilla y León, que, como sabéis, es una base industrial que tiene más importancia en nuestra economía que lo que tiene el conjunto de la industria en el conjunto de la economía nacional. Estamos hablando de Pascual, un apellido y una actividad extraordinariamente vinculada y querida por todos nosotros en la industria agroalimentaria. Estamos hablando de Michelin, una multinacional francesa también bienvenida y que también está desarrollando. Y hace poco teníamos la oportunidad de visitar dentro del gran conglomerado de la industria del automóvil. Y estamos hablando de GSK, de Glaxo, en el sector químico-farmacéutico. Os lo quiero agradecer. Os quiero agradecer todo este esfuerzo, otros 40 años, esta visión de futuro, el compromiso de futuro. Y quiero reiterar con mi agradecimiento y mi alegría el compromiso siempre de la Junta de Castilla y León. Estamos muy orgullosos de GSK, estamos muy orgullosos de Glaxo, estamos muy orgullosos de compartir con vosotros esta celebración. E incluso, ¿por qué no? Os damos las gracias. En algunos de nuestros productos más vinculados a la tierra, los de la industria agroalimentaria, el signo de calidad es un corazón amarillo. La tierra del sabor, el corazón amarillo. Lo hemos recogido de vosotros. El corazón naranja, en este caso, de quien ha puesto mucho aquí y por ello merece hoy el agradecimiento del presidente de la comunidad y de toda la sociedad de Castilla y León. Que conmigo os da las gracias, os felicita por este cumpleaños y os desea que cumpláis muchos más. Muchas gracias.